Vemos al móvil, allí está Marta Perín en el coel. Nos estaba reclamando, Marta. Sí, estaba reclamando porque hay cosas ricas acá para comer, me están invitando la gente acá en la feria navideña. Realmente veamos, porque queremos mostrarles de todo. En este caso son distintos quesos condimentados, ¿no? En realidad lo que hacemos son mezclas de especias y las vamos a probar con queso untable para que puedan sentir el sabor de las mezclas. Riquísimo. ¿Cuál es el que me invitaron? Hierbas patagónicas se llama. En realidad tratamos de captar el sabor de cada región del país y lo volcamos en las mezclas de especias, mezclas y aromáticas. Precios rápidamente. Tenemos seis tipos de mezclas diferentes, sabores tucumanos para empanadas, picantes pampeanos para adobar chimichurri, salsas criollas, vinagretas, hierbas patagónicas para corderos, asados, delicias cuyanas para guisos, estofados y rellenos. Decime, pero antes, ¿cuánto sale? Especiero, 35 pesos. 35 pesos, el sobrecito que la recarga, 30 pesos. Bueno, más o menos para tener idea, queremos ir muy rapidito, así les mostramos lo más posible. Acá vemos chocolates con corazones, 20 pesos, y son todos artesanales. Sí, chocolate artesanal, trabajado a mano, para poder llegar a hacer un regalo de Navidad, el Papá Noel, confituras de chocolate, todos productos de Navidad. Ah, bueno, 10 pesos acá, ¿no? Esto, o sea que podemos... Y 35... Y 35 pesos los corazones, mirá qué lindo, los corazones con un te quiero acá, ¿no? Precioso. Bueno, la señora acá que tiene los distintos... Lemonchelo. La Neuquén. Ah, de Villa Langosca. Sí. Lemonchelo, veía que estaba invitando, ¿no? Sí, tenemos baile, tenemos frutilla, frambuesa, mandarina, café al amaretto. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto cuesta, Lola? 50 pesos cada botellita. Sí. Totalmente natural. Todo artesanal, casero, no tiene conservantes ni aditivos. Bueno, reiteramos, feria navideña, aquí la gente, mirá qué rico, ¿no? Me llevo una, no lo como ahora porque no voy a poder hablar. Y acá las señoritas que habíamos estado charlando antes, la queremos charlar con ellas, tienen productos de Japón, ¿qué hacen ustedes? También los japoneses, tenemos salsa teriyaki, que es una reducción con vino, salsa de soja y azúcar. Tenemos las salsas rosas, también que son para acompañar las comidas japonesas, las empanaditas, por ejemplo, los pinchos, también tenemos jugos. Riquísimo todo, ¿no? Y decime algún precio nada más, porque para tener idea, 25 pesos las flores hibiscos, ideal para té, estas. Estas son para té, también hacemos jugos con hibiscos y con frambuesa, también de ahí te estamos haciendo unas de limonada, y estos están 75, estos 30, tenés diferentes cosas para probar. Y la señora, nos despedimos entonces con la señora, la queríamos hacer salir en esta entrada, estos quesos, riquísimos, son de acá, de Catamarca, ¿no? No, nosotros somos de Cañuelas, buenas tardes. Cañuelas. Cañuelas, somos sabores del campo. Y contame, por ejemplo, un quesito de esto, ¿cómo lo hacen? Este es un queso blender, tiene un 80% leche de vaca y un 20% leche de cabra. Blender significa mezcla o batidora. Tenemos saborizados con diferentes hierbas o naturales. Estos quesitos te salen 40. Después tenemos quesos de leche de vaca, que te salen 80. También tenemos saborizados y naturales, y tenemos de leche puro de cabra, que están un poquito más caros. ¿Cuánto? 70 pesos te salen las hormitas. Perfecto, allá vemos pan relleno, 30 pesos. ¿Son de una cooperativa ustedes? No, en la cooperativa son los chicos de al lado. De al lado, claro, es otro lugar donde tienen pan relleno. En fin, bueno, les seguimos mostrando esto. Mientras tanto, nosotros vamos a seguir comiendo. ¿Qué les parece? ¿Esta me invitas? Ah, muy rico. Riquísimo. Riquísimo. Ustedes, la próxima entrada, ¿eh? Me la deben. En un ratito vamos todos para allá, Marta. Sí, estamos cerca. Estamos cerquita. Unos metros puede entrar algo. Vamos a recordarles a todos que la feria está abierta hasta el 23 de diciembre, de 10 a 20, que la entrada es libre y gratuita, y que hay de todo y baratísimo. Hay juguetes para los chicos, hay ropa, como habrán visto, hay de todo para comer. Fin de semana también. Sí, 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 por supuesto. Fin de semana. Así que los esperamos aquí en la televisión pública en Alcorta y Pana. Ahora.